Rambiutita os señora es ASM10 a su camuflaje diamante. Vamos a meterle masa. De paso peleamos por el clan. Son bots, así que vamos a tener suerte. Vengo jugando igualadas rankeando por primera vez y voy 6000 puntos y me cuesta, me cuesta llegar al legendario. Soy manco, muy manco. Así que vamos con todos. Ya sabes que pasa. No, 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 no. No, 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 no. Recon, ready for deployment. Oh, no. Oh, no, mira. Si fuera un player me has hecho mierda. No, no, mira. Si fuera un player me has hecho mierda. No, mira. Si fuera un player me has hecho mierda. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. Advanced UAV is ready. Hardpoint contested. UAV online. Advanced UAV is online. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. Hardpoint identified. Capture the objective. But if you play with you, you can't play with three players. Friendly airstrike incoming. UAV recon, stand by. Repeat UAV recon, stand by. Hardpoint locked down. Ready to jam enemy UAV. Y listo, Kata, was goes on the campaign. Can't hit it. Don't block you. UAV online. Counter UAV. Change MAG, cover me. Contact with enemy. Reloading. Hardpoint contested. Watch the katana. We have the katana with the new camouflage of the tournament. ¡Bien, eh! ¡Ojo! Pero estamos con la ASM10 a diamante. ¡Madre mía! ¿Dónde está? No veo ni el punto. Me distraje con la espada como un boludo y no veo ni el punto. A ver... Allá está. No me encuentra nadie. ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡No se vea nada aquí. ¡No se vea nada aquí! ¡No se vea nada aquí! ¡No se vea nada aquí! ¡Bien! 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 ¡Av. es listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Friendly Swarm activated. ¡Hardpoint is ours! ¡Dame mierda! ¡Y los otros tarrados le dan de todo! ¡Madre mía! ¡Vamos por loco! ¡Advanced UAV is online! ¡Handle a! ¡Contact with enemy! ¡UAB recovered for deployment. ¡Hardpoint contested! ¡Yo creo que ya lo logramos! ¡Por si me matan! ¡Vamos a cambiarlo de momento al 2! ¡Cuando me maten ya no quede! ¡UAB online! ¡La próxima es la beca 57! ¡La próxima de nuevo! ¡Va a encaminarse en el camino del diamante! ¡Duleme! ¡En el camino del diamante del diamante! ¡Achacere a la beca 57! ¡UAB online! ¡Bueno, una partida chota con vos! ¡Y por paz! bueno mirá pero tenemos activada una nuke, a ver me voy a apartar porque soy tan boludo que encima no la estuve voy a poner por acá el fondo acá me agacho acá y la activamos, igual llevamos 43 no me da tiempo una nuclear fallida vale, estúpido misión cumplida, buen trabajo lo vemos, ASM10 tenemos el diamante próximo vídeo del pase de batalla, que lo voy a grabar ahora mismo termino este y grabo el del pase de batalla que acabamos de llegar al nivel 50 pero vamos al ritual armero seleccionar proyectos, la normal, la equipamos y lo de siempre desequipar 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 lo mismo lo mismo tiene un llavero un amuleto lo mismo y equipamos de temporada tenemos y vemos el diamante, vale? BK57 su estado diamante la próxima la próxima y el maestro eh? ojo ojo la próxima ya la vamos a poner es la BK57 vale? equipamos y se va a enfrentar el camino del diamante así que amiga os señora es rambiutita os nos vemos en el próximo vídeo del camino del oro y el diamante no 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 no